Hola a todos y todas, yo soy Daniel Ramos y voy a contarles un poquito sobre, bueno un poquito no, voy a contarles de Kubernetes bien bien, la charla es un poco como de lo que he visto de Kubernetes estos últimos años, pues un memory dump de eso aquí en la charla, organizarlo un poquito, darle purpurina y ya está, entonces vamos a empezar por una cosa, todo está lleno de cuadros y tal, de diapositivas, me dio por ahí, y bueno, vamos a hacer una cosita porque es la última charla, entonces tienen que estar dormidos, ¿vale? Sí, ¿no? El año no, 60 días no, este año no, vamos a probar a hacer otra cosa, ¿vale? Tienen que pensar en un animal, ¿vale? Piensen en un animal, ¿sí? Y a la de tres tienen que decir el sonido de ese animal, ¿sabes? Ahí, va, 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 ¿sí? Venga, una, dos y tres. Ahí está la buena tontería. Bueno, pues eso, soy Daniel Ramos, ¿vale? Y nada, pues estoy trabajando, bueno, soy un full stack developer, ya algunos me conocen, y nada, pues estoy trabajando en una empresa que se llama Asitango ahora, ¿vale? Con un equipo, bueno, con un equipo muy guay, ellos están en Madrid, ¿vale? Pero, pero bueno, ellos estamos abriendo aquí una oficina en La Laguna y una serie de historias, ¿vale? La empresa se dedica a hacer desarrollos de productos digitales, ¿vale? Para otras empresas grandes como Venture Builders y tal, y bueno, la verdad que están muy bien, yo del tiempito que llevo con ellos estoy bastante contento, ¿vale? Entonces, bueno, así, entrando ya más en lo que sería la charla, vamos a empezar hablando de, bueno, va a ser todo como un, de ver la evolución de una aplicación más monolítica, ¿no? Ver cómo la podemos evolucionar, meterle primero Docker, después dividir el monolito en microservicios, meterle GrassQL para unificar una API, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de RPC, de Kubernetes y de Helm, ¿vale? Y bueno, aquí lo primero que quiero enseñarles es una cita de un señor que se llama Kersi Hightower, que el tipo este da charlas muy, muy guay. Él está en el core team de Kubernetes en Google y bueno, hace un tiempo hice un repositorio que se llama NoCode, tal cual, y lo único que hay en ese repositorio es un Dockerfile tirado. Y lo que pone en la descripción del repositorio es que la mejor manera de escribir aplicaciones seguras y robustas y tal es no poner código y no desplegar en ningún sitio, ¿no? Y bueno, pongo un poquito de esto porque voy a hablar aquí de Kubernetes, RPC, un montón de historias, pero realmente no tiene por qué ser nuestro caso, ¿vale? Si voy a desplegar un blog, pues bueno, si me da por ahí lo hago con Kubernetes, pero no sería lo normal, ¿vale? Son herramientas muy específicas para, bueno, cuando ya queremos crecer un montón, ¿no? De primera no habría que hacer esto, por ejemplo, si vamos a hacer un MVP o algo así, ¿vale? Entonces quería dejar esto claro, que lo voy a hablar así como un roadmap o algo por el estilo, pero que no hay ni por qué seguirlo así a rajatable ni nada, ¿vale? Entonces toda esta historia empieza con una instancia de S2, ¿vale? De Amazon, lo típico de, hey, voy a hacer un proyecto, no sé, en Ruby o lo que sea y me hago, me conecto en la máquina por SSH y tal, clono el código, lo levanto, instalo la base de datos y una serie de historias, ¿no? Entonces nos puede quedar, por ejemplo, un poco así, ¿no? Si usamos Ruby on Rails, Ruby, vamos a hablar de un, vamos a poner, por ejemplo, que estamos haciendo, pues, eso, una API de películas, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejar en Frontier un poquito separado por ahora. Y vamos a suponer que este backend nuestro tiene una parte de poner comentarios sobre películas, el catálogo de películas en sí y gestión de usuarios, porque los usuarios hacen login, tienen perfil, bueno, y una serie de historias, ¿no? Entonces al principio nos puede quedar así todo en la misma máquina, ahí tirado, ¿no? Entonces, claro, mañana nos pasa que, bueno, cuando queremos desplegar esto, que tenemos que hablar con el chico de sistemas, decimos, oye, mira, tenemos una nueva versión en el repositorio, mira a ver si la puedes desplegar y tal. Y resulta que nosotros habíamos actualizado la versión de Ruby en nuestra máquina, pero en producción no está actualizada. Y nos da ahí un, bueno, explota por todas partes, ¿no? Entonces, aquí es donde podría entrar un poquito ya un juego Docker, ¿no? Primero podríamos, eso, realmente, por donde pasó primero fue por máquinas virtuales y es de aislar el servidor con máquinas virtuales. Entonces, la evolución natural de eso un poco es Docker, ¿vale? Docker vendría a ser como una especie de mini máquina virtual, ¿vale? Muy, muy, muy ligerita. Entonces, lo que se encarga de hacer Docker es de aislar todas las dependencias y el entorno de tu aplicación en una micromáquina virtual, ¿vale? Entonces, cuando yo creo un contenido, bueno, una imagen Docker, yo le digo, oye, voy a usar Ruby versión 3.0, estas son mis variables de entorno y todo lo quiero así, ¿no? Copio la aplicación dentro y ya está. Y yo tengo ya mi contenedor Docker. Entonces, ya en ese punto, el tipo de sistema, lo único que tienen que hacer es pillarse ese contenedor Docker, subirlo y ya está. Y no tienes problemas de versiones ni de dos dependencias que entran en conflicto entre ellas ni nada así. Entonces, ahora el monolito nos quedaría un pelín separado, pero bueno, seguiría siendo un monolito a nivel de aplicación, ¿no? Pero bueno, por lo menos la base de datos sí la tendríamos por separado, ¿vale? Una de las buenas prácticas que te dice Docker es que solo hay un proceso corriendo por contenedor. Entonces, lo que no vamos a hacer es tener dentro del mismo contenedor Docker la base de datos y la aplicación, ¿vale? O dos cosas así en paralelo levantadas en el mismo contenedor, mal asunto, ¿vale? Entonces, este podría ser como el siguiente pasito, ¿no? En vez de tenerlo todo ahí instalado a pelo en la máquina S2, pues tenemos la base de datos en su Docker y la aplicación de Ruby on Rails en su Docker, ¿no? Entonces, aquí una vez ya lo tenemos dockerizado, ya sí podemos empezar a hacer otras cosas, ¿vale? Y podría entrar, por ejemplo, en juego cortar ese monolito, ¿no? Y empezar a sacar microservicios, ¿vale? Entonces, nos puede quedar un poquito así, por ejemplo, ¿vale? Donde antes teníamos el monolito de Rails con todos los endpoints ahí metidos, ¿vale? Tendríamos un Docker con una instalación de Rails distinta con varios contenedores Docker. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque antes en la versión del monolito tenemos un problema. ¿Qué problema? Que, por ejemplo, en el endpoint de poner comentarios resulta que hay un boom ahí de una película brutal y todo el mundo se bota ahí a tirar comentarios y llenan de... Aquí está todo el mundo comentando, se empieza a petar, se empieza a petar y, por ejemplo, pasa una cosa muy típica que es que ya los usuarios no pueden hacer login. No pueden hacer login porque está todo atacando la misma base de datos, ¿no? Y entonces la base de datos colapsa y ya todo lo que dependa de esa base de datos ya te deja de funcionar. Entonces, cuando lo muevas a microservicios, cada microservicio tiene su versión de la base de datos, ¿vale? Y entonces, si se empieza a colapsar el servicio de comentarios, el resto sigue funcionando porque son bases de datos distintas, ¿vale? Normalmente el cuello de botella suele estar en la base de datos, sobre todo cuando escribimos, no tanto en el acceso, ¿vale? Entonces, pasa una cosa y es que antes teníamos un endpoint, ¿vale? Antes teníamos un endpoint de Ruby, ahora tenemos tres y aquí esto es un problema que hay que solucionar y hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, podemos, yo qué sé, subir tres IPs, tres IPs elásticas y apuntarlas a cada una de las instancias de los contenedores, pero claro, tenemos tres IPs que hay que pagar y tal y cual. Otra forma por el puerto, por el puerto también podríamos hacerlo. Y otra forma más que es bastante típica es poner aquí delante de estos servicios un Engine X, ¿vale? Y el Engine X se encarga de decir, oye, todo lo que me entre por barra comentarios lo tiras a este microservicio. Oye, todo lo que me entre por barra lo que sea, ¿no? Lo diriges al servicio correspondiente, ¿no? Entonces, se podría hacer con Engine X, pero una cosa aquí que puede caer muy bien si queremos agregar datos es GraphQL, ¿sí? Entonces, GraphQL, ¿saben lo que es? Levanten la mano, ¿quién sepa lo que es? Ahí, ahí, ñu, están todos puestos, ¿eh? Pues eso, GraphQL es un lenguaje de hacer queries, ¿vale? Contra APIs, que es lo que tiene de especial, tanto de lectura como de escritura, ¿vale? Tiene los dos conceptos, la query y la mutación, y con esos dos podemos hacer, bueno, pues todas las consultas que queramos contra nuestras APIs. Y lo bueno que tiene es que te protege contra el overfetching y el underfetching, ¿vale? El overfetching es, por ejemplo, si yo quiero, dame los datos de este usuario, ¿no? Y te da su nombre, edad, su foto de perfil, pero resulta que en esta parte del frontend yo no quiero su foto de usuario. Por ejemplo, eso sería overfetching, porque la API me está dando más datos de lo que yo necesito. Pero después, por el otro lado está el underfetching, que es que resulta que no me da la foto nunca y para hacer, para mostrar el perfil de usuario en su panel, tengo que hacer una petición para sacar los datos y otra petición para sacar la imagen y otras cosas, ¿no? Y tengo que hacer dos peticiones. Eso es una típica discusión back and frontend de, oye, necesito este dato, pónmelo, porfa, tal. Bueno, pues GrasQL te ayuda con esto. ¿Cómo te ayuda? Pues con estas queries que hacemos con GrasQL, ¿vale? Es un lenguaje propio de ellos, que son archivistas que tienen extensión GQL, que es de GrasQL, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos pedir la película de Inception, ¿vale? Podríamos hacer una query que, oye, dame la película de Inception y lo bueno es que esto podemos poner aquí qué campos queremos y qué campos no, ¿vale? Entonces aquí yo le estaría diciendo, oye, tráeme campo título, director, actores, por ejemplo, podemos suponer que IMDB también tiene más, aquí tiene enlaces y cosas de esos, pero no lo pongo porque no lo necesito en esta pantalla, ¿vale? Entonces, esta query se termina de resolver y cuando te viene del backend, te viene ya pues con todos los datos que tengan que ser, ¿vale? Entonces la ventaja de esto es que GrasQL es muy bueno para terminar los servicios, las APIs, ¿vale? Además, lo bueno que tiene es que se puede hacer de proxy, que ya una API que ya tengamos por ahí, ya escrita en el lenguaje que sea, podemos ponerle siempre un GrasQL adelante y de ese GrasQL hacemos peticiones hacia atrás, hacia nuestros servicios. Entonces lo que estábamos viendo antes, en vez de poner un Nginx y redirigir directamente, una de las cosas que podemos hacer para mejorar el frontend es, con su contenedor Docker, meter GrasQL, ¿vale? Entonces GrasQL aquí cuando le llega una petición, oye, dame las películas, por ejemplo, una query que podría pasar es dame las películas con sus comentarios correspondientes, ¿vale? Entonces eso le entra a GrasQL, ¿vale? Le entraría y haría una petición al servicio de películas, ¿vale? Estos son películas, y haría una petición al servicio de comentarios y él se encargaría de agregar esos datos, ¿vale? Lo bueno de hacerlo así con GrasQL y no hacerlo por rutas y tal, es que el cliente desconoce que esos datos están agregados o no. Para él son datos y ya está. No sabe si están los dos juntos en una misma base de datos, si están separados, si están juntos o lo que sea, ¿vale? Por eso a mí me gusta un montón ahí, o me gustaría meter GrasQL, ¿vale? Por ese tema de que el cliente desconozca si los comentarios están por separado o están todos juntos, ¿no? Entonces, más cositas. De esta migración que hemos hecho ahora, de que tenemos GrasQL por ahí, esas peticiones que se están haciendo ahora, se están haciendo por HTTP, ¿vale? Con un API REST o con lo que sea, ¿no? Entonces, pues pon tú, oye, que el microservicio de comentarios todavía me va lento o tal, no sé qué. Una cosa que podemos mejorar en temas de backend es la comunicación entre servicios. En este caso no, porque es muy chorra, pero cuando ya tienes ahí 20 microservicios y tal, ahí sí lo notarías. Y es cambiar el protocolo de HTTP, ¿vale? Podemos usar GRPC, ¿vale? Que no sé si lo han oído. Que levante la mano quien lo haya oído. ¿Vale? Pues, GRPC es un protocolo de comunicación, sobre todo donde se... Ahora hay clientes para el frontend y tal, pero normalmente se usa en backend, ¿vale? Y al final es un framework de eso, de RPC, ¿no? De llamar métodos en remoto, ¿no? Es como swap, pero guay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, aquí voy a enseñar solamente un momentito el código, ¿vale? Pero antes de enseñarlo, lo bueno que tiene GRPC, que de hecho son siglas recursivas, ¿sabes? Esta gente que se flipa que GRPC, las siglas, es GRPC, Remote Procedure Code, ¿sabes? Como Unix. Bueno, entonces, lo bueno que tiene GRPC práctico, así más para nosotros, aparte de que tiene lo del descriptor de la API y tal, que podríamos usar swap si quisiésemos un descriptor, lo bueno que tiene es que cuando yo pido datos y esos datos me vienen, a nivel de red están súper, súper optimizados, ¿vale? Cuando nosotros pedimos un JSON a una API REST, ¿no? Imagínense que es un JSON muy grande, cada clave tiene un valor, ¿no? Y esa clave y ese valor vienen en forma de string en el paquete HTTP, ¿vale? Pues GRPC no hace eso, le pone como unos identificadores y tal a las claves porque usan un contrato común todos los microservicios y tal, y entonces al final cuando va por el cable va súper, súper, súper optimizado, ¿vale? Entonces, voy a enseñar un poquito de código de este de GRPC, ¿vale? Del ejemplo este de las películas y tal. Y otra cosa buena que tiene GRPC es que es agnóstico del lenguaje. Creo que está hecho en C++ y alrededor de C++ pues ya le han hecho wrappers del lenguaje que tú quieras, ¿no? Y puede ser de JavaScript, puede ser de eso, de Ruby, de Python, del lenguaje que queramos, ¿no? Entonces, pues aquí eso, yo hice aquí un, este es el catálogo de películas, ¿vale? De lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y entonces el descriptor de la API, ¿vale? Lo que podría ser por ejemplo el swagger.json, voy a hacer un poquito de zoom, ahí está bien, pues podría ser esto, ¿vale? Vamos a ver la parte importante, ¿vale? Tenemos este servicio, ¿vale? Que se llama Movie Catalogs y tiene un método que se llama GetMovies, ¿vale? Y lo que hace ese GetMovies es que me devuelve, pues, un listado de películas, ¿vale? Realmente me devuelve un response, pero dentro de ese response hay un Movies en plural, ¿vale? Si miramos, este Movies es un message, ¿vale? Es un mensaje que lo que tiene es películas repetidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada película? Pues cada película es un título, una descripción, ¿vale? Y así, así, así. Es un descriptor. Entonces, respecto a este descriptor, yo puedo implementar un backend, ¿no? Y me monto todo un servidor, que bueno, que lo tengo por aquí y tal, y sobre este descriptor también puedo generar un cliente, ¿vale? Y lo bueno de esto es que puedo generar clientes para el lenguaje que yo quiera y puedo generar código para el servidor en el lenguaje que yo quiera. Entonces, lo guay de esto es que, dependiendo del caso de uso, sigues usando esto GRPC, pero puedes conmutar el lenguaje. Por ejemplo, queremos hacer un microservicio que sea cálculos de predicción de películas para ver qué películas le gustan a la gente y cuáles no. Bueno, pues eso como es tema de inteligencia artificial, igual nos viene mejor a hacerlo en Python, pero de cara a fuera de ese servicio vamos a usar GRPC, ¿vale? Entonces, tenemos una interfaz común y a partir de ese mismo ficherito GRPC podemos generar un cliente en Javascript o para, sí, o en Javascript o con Tyscript para el servicio de GrassQL, ¿no? Si suponemos que hacemos el servicio de GrassQL en Tyscript, una cosa que tiene buena los generadores de GRPC es que el código que generamos de GRPC viene contipado de Tyscript, ¿no? Entonces, cuando importamos los ficheros que nos genera, podemos decirle, por ejemplo, eso, por aquí tengo un cliente, ¿no? Entonces, por aquí tengo, yo qué sé, aquí cojo las películas, ¿vale? Si me vienen las películas y si tengo, cojo la primera, ¿no? Así, a lo de changa, cojo el 0 y cojo el first.gettitle, ¿no? Entonces, como esto tiene Tyscript, desde el fichero generado GRPC, cuando ya le ponen el punto, aquí te van a traer todos los métodos, ¿vale? Esto es un objeto de GRPC. Entonces, lo bueno es que puedes hacer un Get Year, por ejemplo, ¿vale? Ups, Get Year, ¿sí? Y eso lo que haría es sacarme el año, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esto, para mí lo mejor, desde el punto de vista de, oye, quiero hacer un cliente de GrassQL para mis microservicios que pueden estar en el lenguaje que yo quiera, es que me da una interfaz común y encima me recomienda el tipado, ¿vale? Entonces, no sé si va a funcionar. Vamos a, ahí habría servidor de GrassQL, ¿vale? De GrassQL, de GRPC. Y bueno, lo único que tiene es que lo tienes que es este que estamos viendo aquí, me traería los datos, ¿vale? Ahí, pues, la descripción y el año abajo del todo, ¿no? Esto a nivel de servidor, a ver si está por aquí, GetMovies, es un método que se llama GetMovies, ¿no? Que tiene aquí tipado en Tyscript de temas de ErasQL. Llamo a una función que se llama CreateMovies, que es una extracción para no estar tratando con los objetos de GRPC, le paso unos datos y esto, nada, se envía y ya está. SetMovies, esta, y lo devuelve, ¿no? Tiene ahí, la verdad que una cosa buena que tiene GRPC es que como framework de comunicación tiene muy poquita cosa, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillito. Al final es como implementar unos métodos que devuelven una serie de historias de objetos de GRPC y ya está, ¿vale? Entonces, pues lo que podríamos hacer lo siguiente entonces es cambiar el protocolo de 7Http, quitar Rails, porque el Rails sería, bueno, no haría falta quitarlo del todo, pero realmente ya GRPC es un cambio de protocolo, ¿vale? Pero podríamos quitarlo y ya empezar a usar GRPC, ¿vale? Y esto es lo que decía antes, ¿vale? Lo estoy cambiando todo, pero una cosa que tiene buena de haberlo cambiado a microservicios es que, oye, tenemos un poquito de tiempo y aquí tenemos bastante latencia, ¿no? Pues voy a cambiar ese microservicio, ¿vale? Y cambio puntualmente ese. Esa es una de las cosas buenas que tienen los microservicios, que puedo cambiar libremente las cosas que tienen implementadas dentro, ¿no? Otra cosa que también está muy bien, pues pon tú que, oye, el servicio de comentarios está ahí mal hecho, tiene algo mal, porque pon tú que, yo que sé, hace rollos de criptografía súper chungos y está hecho en Ruby, va un poco lento, tal. Entonces, una cosa que podemos hacer, como está en GRPC hacia afuera, podemos hacer un proyecto nuevo que use el mismo descriptor de API y generamos un microservicio code, ¿no? Lo implementamos, nos conectamos a la base de datos que ya teníamos y ya está, ¿vale? Sería bastante sencillo de cambiarlo. Sobre todo por eso, porque, bueno, por dos cosas, ¿no? Porque estamos usando microservicios y de cara afuera yo soy un GRPC, ¿vale? Y después, a partir del mismo proto que estoy usando con Ruby o con el lenguaje que yo quiera, puedo generar un servidor Go, por ejemplo, ¿no? Entonces, llega un punto en el que, bueno, pues sí, venga, microservicios, oh, 20 microservicios, y el tío de sistemas así tirándose los celos que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, aquí es donde ya entraría más en juego Kubernetes, ¿no? Yo empecé a ver Kubernetes cuando estaba en la carrera todavía, como en tercero, en cuarto, por ahí, y me pegué fuerte, ¿vale? Entonces, aquí en estas diapositivas voy a hablar sobre todo de lo que he aprendido, ¿no? Y cositas que me parecían curiosas o que no sabían por qué se hacían, ¿no? Y explicarnos un poquito, ¿vale? Entonces, Kubernetes, ¿qué es en sí? Kubernetes es, bueno, realmente así, definición técnica, es un orquestador de contenedores, de servicios virtualizados, bueno, lo que hace es que te ayuda a desplegar contenedores Docker, ¿vale? Tú tienes una serie de contenedores Docker, una forma que podrías hacerlo es instalar Docker Compose en tu S2 maravilloso, ¿no? Y subes ahí los contenedores Docker, que de primeras puede estar súper bien, ¿vale? Pero en cuanto ya tengas un montón de peticiones por segundo, tal, quieras subir, por ejemplo, el servicio de catálogo de películas que solamente hace un tweet, se empieza a petar porque está en Ruby, oye, súbeme dos réplicas y tú, el tío en Docker así y tal. Bueno, pues podemos usar Kubernetes, ¿vale? Kubernetes te da una serie de herramientas para que tú puedas administrar muy bien el despliegue de tu contenedor de Docker, ¿no? Que después ahora hablamos de las ventajas, pero más conceptos claves de Kubernetes, de qué es en sí, son dos cosas también, ¿vale? Una es que es infraestructura como código, ¿vale? Que eso está muy, muy, muy guay, que es que como hacíamos antes, pues, venga, crea una instancia S2, instalo cosas, está no sé qué, no sé cuánto, en vez de hacerlo así, yo tengo unos ficheritos YML que da el estado completo de cómo tengo desplegado el clúster, ¿no? De, oye, tengo un deployment, tengo un pod, tengo nada, tengo todo esto, ¿no? Lo guay de tenerlo como código es que también lo podemos hacer commit, ¿vale? O podemos comitear, ¿no? Esa es una de las ventajas muy buenas de Kubernetes, ¿vale? Que tenemos toda la fotografía de cómo está nuestra infraestructura plasmada en código, ¿vale? Y así lo podemos hacer commit, lo podemos versionar y todo lo que podríamos hacer con código normalmente, pull request y tal, ¿vale? Eso está muy bien. Segunda cosa que tiene, es que es agnóstico de la nube, ¿vale? Podemos usar Kubernetes con DigitalOcean, con Amazon, con Azure, con Google Cloud, ¿vale? Cuando yo lo empecé a usar solamente estaba en Google Cloud con el Google Kubernetes Engine, pero ahora ya está en Amazon con LKS, ahora está también en DigitalOcean, que es donde mejor, vamos, la última vez que yo lo usé estaba muy bien en DigitalOcean y no sale tampoco demasiado caro, ¿vale? En DigitalOcean precisamente es donde, bueno, por si lo quieres saber mal, es donde lo he visto mejor, ¿eh? Entonces esas son las dos cosas claves. Primero, que es infraestructura como código, ¿vale? Y segundo, que es agnóstico de la nube que usemos. Y agnóstico no solamente me refiero que funciona con todas, sino que interactúa con el hardware caer debajo, ¿vale? Por ejemplo, si yo en Kubernetes le digo, oye, voy a subir, a levantar una base de datos y necesito un volumen de datos, ¿vale? Para guardar ahí mis ficheros y mis cosas. Bueno, pues si lo tenemos desplegado en Amazon, por ejemplo, eso lo que haría por detrás es levantar antes un volumen elástico y, bueno, si usamos un ingres y necesitamos una IP, pues lo que hace es que habla con el IP load balancer y crea su IP y todo eso, ¿no? A eso me refiero de que es agnóstico de la nube, que es como una capa de abstracción por encima de la nube que use. Entonces, ¿ventajas de esto? Pues, oye, estoy enfadado con Amazon, no me gustó, me cobraron aquí una cosa, me cambio de nube, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que serían los conceptos clave de Kubernetes, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Pues de Kubernetes hay muchos conceptos, ¿vale? Pero cuatro que yo creo que son así principales. Y esto de Kubernetes es un poco también, porque yo no soy perfil de sistemas ni nada de eso. Es también un poco mi punto de vista como desarrollador en Kubernetes, sobre todo porque al final cuando conoces esta parte, si necesitas desplegar algo o cuando estás desarrollando una aplicación, por ejemplo, típico rollo de logs, ¿vale? De que, oye, pues me necesitan una dependencia que me instale logs y tal. Eso igual no te hace falta, porque los logs al final se están tirando en Docker, Docker, Kubernetes se puede conectar a ese contenedor y agregar los logs por su parte, ¿sabes? Hay un montón de cosas así que normalmente se hacen a nivel de código que podemos delegar en la infraestructura, ¿vale? Entonces, de estos cuatro conceptos de Kubernetes, vamos a empezar a hablar de ellos, es un poco como una cebolla, ¿vale? En el sentido de que son capas, ¿no? Y podemos ir dentro hacia afuera, ¿vale? El concepto más chiquito en Kubernetes sería el pod, ¿vale? Y el pod, bueno, pod en inglés es vaina, no de cualquier vaina, sino de la vaina del guisante, ¿vale? Y sería eso, ¿no? Es como la unidad mínima de ellos y, bueno, es un contenedor o grupo de contenedores, ¿no? Entonces cuando yo lo empecé a ver eso, dije, cuño, pero ¿por qué no me dejan desplegar un contenedor suelto? Y ya está. ¿Por qué tienen que hacer este, inventarse el ruido este de los pods? Bueno, porque sí que hay casos en los que la unidad mínima tienen que ser dos contenedores, ¿vale? En vez de un contenedor. Bueno, de lo que yo había programado era el 80% en JavaScript, ¿no? Entonces si queremos hacer un backend en JavaScript, pues al final lo dockerizas, es un docker y para arriba ya está. Pero con PHP, por ejemplo, no pasa eso, ¿vale? Con PHP, una forma muy buena de hacerla es dividiendo la parte que renderiza PHP del que sirve la respuesta, ¿vale? El fichero, el docker file que funciona con PHP, bueno, saben que de docker hay varias versiones, o sea, me refiero, para la imagen docker de PHP tenemos varias versiones, ¿no? Varios tags que se llaman de docker. Tenemos la versión 7.1, tenemos la versión 7.1 FPM y tenemos las versiones alpine, ¿vale? La mayoría de las imágenes docker que hay por ahí tienen siempre una versión alpine, ¿vale? Y alpine Linux es una distro de Linux que está preparada para contenedores docker, ¿no? Que le han quitado un montón de cosas de encima, lo han dejado lo más chiquitito posible y ya ahí encima de eso puede correr tu aplicación del lenguaje que tú quieras, ¿no? Como comparativa, una imagen docker de node, si usamos el node normal, pues puede pesar 300 megas o algo así, pero la versión de alpine pesa 30 megas, pesa 10 veces menos, ¿vale? Y al final cuando tienes ahí un montón de imágenes o si tienes alguna integración continua que te saca imágenes con el tag del commit, no sé qué, pues ese 10 veces menos está bastante mejor, ¿vale? Entonces volviendo aquí, la imagen docker de PHP, la versión alpine tiene FPM, ¿no? Que si no me equivoco es un motor de renderizado de PHP, ¿vale? Lo que hace es que él interpreta el PHP y se lo devuelve a quien lo ha solicitado, ¿no? Pero no sirve respuestas HTTP en sí. Eso lo tenemos que dejar de otra parte, ¿vale? Que ahí es donde entraría en juego el engine X, ¿vale? Al final lo que pasaría es que al engine X le entrarían peticiones HTTP, si es un fichero estático igual lo sirve directamente, pero si es un fichero de PHP, hace la petición al contenedor de PHP y lo devuelve, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así dentro de un pod, este grupo de contenedores? ¿Por qué lo ponemos en dos? Porque si yo tuviese un clúster ahí brutal con 3, 4 máquinas y resulta que tengo el contenedor de PHP aquí en otra máquina y tengo el contenedor de engine X en otra máquina distinta, va a haber latencias a nivel de red, ¿vale? La idea sería que siempre fuesen en pares, ¿no? Por eso el concepto de pod, ¿vale? Para agrupar contenedores de este estilo, ¿vale? Otra cosa para que se usan los pods es para hacer un sidecar, ¿vale? Se llama así el concepto del sidecar, ¿vale? Que es poner contenedores más por aquí pegados a tu servicio que hagan distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, sacar logs, sacarlos de tu servicio, ¿vale? Otra cosa, hay, después lo vamos a ver, pero hay otro tipo de sidecar que lo que hacen es que interceptan toda la red y sacan métricas ahí, ¿no? De peticiones por segundo, hay otros que sacan temas de CPU y cosas así, ¿no? Pues para eso se usarían los pods, ¿no? De lo que habíamos visto, por encima de los pods están los deployments, ¿vale? Entonces un deployment es solamente un grupo replicado o sin, bueno, es un grupo de pods o pods, ¿vale? Pero siempre el mismo, ¿vale? Es siempre el mismo pod. ¿Para qué sirve esto? Pues para, yo tengo este pod con el tema de PHP y en X, tal, y bueno, voy a crear dos réplicas, ¿vale? Voy a crear dos réplicas porque resulta que este microservicio está empezando a fallar, tal, o sea, a fallar, no, sino que tiene mucho consumo de CPU y digo, bueno, voy a levantarme dos y voy a dejar dos levantados. El deployment lo único que hace es decir, tomar decisiones respecto a cuántas réplicas hay en cada momento, ¿vale? Le podemos poner reglas en plan, oye, a partir, tenemos un microservicio de primeras, ¿no? Y a partir del 80% de CPU, ya me sube otra instancia, ¿no? Escalamos así horizontalmente y tenemos dos. Y así balanceamos la carga entre ellos. Pero el deployment en sí no balancea la carga ni hace nada, solamente levanta réplicas en función de una serie de parámetros que nosotros le configuremos, ¿vale? Aquí en el deployment, si podemos ver el archivito de configuración, que al final todo, bueno, porque se los dije, ¿no? De que esto era infraestructura como código, ¿no? Pues al final todo lo que hagamos por, lo que se ve en las diapositivas tiene que estar escrito en código, ¿vale? Como un YML, que es el formato que usa Kubernetes, ¿vale? Entonces, el primer trocito del fichero es la versión de la API de Kubernetes que estamos usando y que es este fichero, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un deployment, ¿vale? Vamos a escribir. Después, lo siguiente que vendría en este fichero son nada más que metadatos de, pues, por ejemplo, el nombre, ¿no? De lo que vamos a hacer. Si le queremos poner una etiquetita, ¿vale? Vamos a poner una etiqueta. ¿Para qué son las etiquetas? Para que cuando estemos en el panel de Kubernetes ahí a tope, si ponemos, oye, muéstrame solamente las cosas que son de GrasQL, pues me va a mostrar todas las cosas que son de GrasQL. Me va a mostrar todos los pods, todos los deployments, todos los servicios, todos los archivos de configuración, ¿vale? Es para agrupar a través de todos los tipos de elementos que hay en Kubernetes, ¿vale? Otra cosa que le ponemos aquí es el mspace, que después ya hablamos de ello. Y después ya sería la especificación de este deployment, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de zoom. Y lo primero que le pondríamos es la cantidad de réplicas que queremos de este, de este, bueno, de los contenedores, de los pods que tendría este deployment, ¿vale? En este caso le ponemos uno, porque es un rollo sencillito, GrasQL, pero podríamos ponerle tres o cuatro, o decirle, oye, ponme uno mínimo, máximo diez, ¿vale? Y si pasa eso del 80% de CPU, pues ya va subiendo, ¿vale? O intenta mantener todos los contenedores con una cantidad de peticiones por segundo, ¿vale? Ese tipo de cosas se podrían hacer. Entonces, vamos a tener, de la especificación del archivo de Kubernetes, ¿se acuerdan que el deployment era un grupo de varios pods, ¿vale? Entonces, aquí en este template es donde él va a saber cómo crear esos pods, ¿vale? Aquí es donde se le pone, ¿vale? Entonces, si se fijan, arriba, antes, en el archivito, lo primero que venía era el metadata, ¿no? ¿Vale? Pues en esto, como esto es una plantilla de pods, lo primero que tenemos son también los metadatos, ¿vale? Son los metadatos y los specs de esos pods, ¿vale? Entonces, ¿qué va a tener este pod? Pues resulta que va a tener ahí un contenedor de GraphQL nada más, que viene, está ahí guardada la imagen Docker y voy a ponerle el puerto 80, le voy a poner un nombre, ¿vale? Le voy a poner el nombre GraphQL pod, ¿vale? Y bueno, después está otra que está curiosa, que es el tema de autenticación contra el registro Docker, ¿vale? Porque resulta que este registro Docker está privado, o, bueno, no tiene por qué, pero vamos a suponer que sí está privado, ¿vale? Y dentro del clúster de Kubernetes podemos configurar sistemas de autenticación contra el registro Docker que esté usando esto, ¿vale? Podemos decirle, oye, pues mira, cuando vayas a tirar, a hacer pull de una imagen Docker que venga de este registro, usa esta autenticación, ¿vale? Que eso se lo configuramos nosotros. Igual le generamos un access key y lo configuramos en el clúster, ¿vale? Y bueno, sería así como se haría el deployment, ¿vale? Después ya la última capa que quedaría, bueno, no, la penúltima capa que quedaría, ¿no? Teníamos el pod, ¿no? Después tenemos los deployments que hace réplicas de pods y después ya lo último que tenemos son los servicios, ¿vale? Que lo único que hacen los servicios es enrutar tráfico hacia los diferentes pods que tengamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya no puse las partes de adentro porque es un fastidio. Y nada, en la parte violeta sería el servicio, ¿vale? Entonces yo expongo un puerto del 8080, por ejemplo, del servicio y después le digo que mi servicio es de tipo load balancer y lo que hace es que apunta a la aplicación GraphQL, ¿no? ¿Se acuerdan que le pusimos metadata en name GraphQL? Bueno, pues tú le dices, oye, servicio, coge y ataca al puerto tal de los pods, ¿no? Y entonces cuando me entra una petición, él ya se encarga de balancearla automáticamente entre las réplicas de los deployments, ¿vale? Si por lo que sea llega a un nivel de CPU tal, se crearía un nuevo pod, ¿vale? Y el balanceador de carga también redirigiría a ese nuevo pod, ¿vale? Entonces, ¿ventaja de hacerlo así? Pues que cuando nosotros queremos, oye, el desarrollador nos dice, yo, les dice, oye, mira, voy a sacar una nueva versión, ya tienes la imagen Docker generada, porque una cosa que podemos hacer buena con Docker es que cada vez que se pasa la integración continua generamos un contenedor Docker, ¿vale? Tienes el último contenedor, el hash es este, ¿no? Mira, vale, ahora lo despliego. Te cuelga, ¿no? Y lo único que tendría que hacer la persona de sistemas es decirle, oye, Kubernetes, despliega la versión 1.0.1 del servicio de GraphQL, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que deja los antiguos subidos, ¿vale? Y él planifica una actualización de estos, ¿no? Lo habla con el balanceador de carga y el balanceador de carga empieza a redirigir la carga solamente a uno de los servicios, apaga este, sube la versión nueva y empieza a balancear la carga otra vez hasta que ya solamente lo deja balanceado a uno de ellos, lo quita, lo actualiza y ya deja los dos, ¿vale? Hace como una escala, una actualización sin caída, ¿vale? Lo hace como muy gradual. Si tuviésemos un solo pod no pasaría eso. Pero de hecho, si tenemos solamente un pod, él solo crea uno paralelo, empieza a balancear la carga y después apaga la antigua, ¿vale? Y bueno, ya la última parte aquí de lo que queda de Kubernetes es el ingress controller, ¿vale? El ingress controller, bueno, pues imagínense que tenemos eso de 3, 4 servicios abiertos, ¿no? Tenemos, yo que sé, imagínense, en un servicio es el frontend, otro servicio es el backend y otro servicio es el, yo que sé, el GraphQL, ¿no? Entonces, cuando nos llegue una petición HTTP, ¿cómo sabemos a dónde tenemos que ir? ¿A qué servicio? ¿Vale? El ingress se encargaría de esto. Sería como el engine X, pero de Kubernetes, ¿vale? Podemos parametrizarlo como queramos un poco, ¿vale? Con un montón de reglas que tiene el ingress, pero una cosa muy común, por ejemplo, es que dependiendo del subdominio donde yo esté, redirijo a un servicio u otro, ¿no? Tenemos 3 servicios, este, por ejemplo, es el frontend, ¿vale? Que puede ser una aplicación React o lo que sea, ¿vale? Tenemos la API, que puede ser el GraphQL y un backoffice, que es otro frontend en Vue. Y entonces, vale, pues entonces nos llega una petición al ingress y el ingress dice, vale, esto viene de ese subdominio, lo redirijo a este servicio, lo redirijo a este otro y se encarga de hacer un poco esa conmutación, ¿vale? Ya después cada servicio se encarga internamente de balancear la carga o lo que sea, ¿vale? Entonces, un poco para resumir la parte de Kubernetes, porque todavía queda, ¿eh? Y sobre todo, lo he explicado, como de más pequeño a más hacia afuera, vamos a verlo al revés, que igual también se puede entender mejor, ¿vale? Empezaríamos por aquí, ¿vale? Nos llega una petición, pongan, vamos a suponer que es una petición al backend directamente, ¿vale? Entonces, entraría por apis.movies.io, ¿no? Me llega aquí a este servicio, ¿vale? Entraría por el puerto 80, me llega al balanzador de carga, como la anterior petición fue a este pod, pues la voy a redirigir a este, ¿vale? Entonces la petición entraría a ese pod, bueno, atravesaría la barrera del deployment, ¿vale? Y después ya entraría dentro del pod la petición. Entraría al nginx, resulta que es pedir, dame un json con los usuarios tal, como es ese tipo de petición, lo redirijo al contenedor de PHP, este me responde, vuelve al nginx y ya va hacia atrás toda la petición, ¿vale? Va toda la response. Ahí se entiende bien, ahí acaba el resumencito. Cosas que faltan aquí de Kubernetes, pues aquí puse como las más importantes. Una de ellas son los config maps, que son configuraciones de los servicios, porque al final, pues por ejemplo, una cosa que solía hacer yo es que tenía un microservicio de usuarios y una de las cosas que quiero hacer es hashear contraseñas tal y, bueno, pues la cantidad de iteraciones para poder hashear esa contraseña o lo que sea, lo quiero configurar como variable de entorno de Docker, ¿no? ¿Vale? Pues igual que eso, pues un montón de cosas, ¿no? Al final, ¿cómo haces en Kubernetes para parametrizar todas esas variables de entorno? Pues lo puedes hacer directamente a pelo en el spec este que estamos viendo del pod, ¿vale? O con archivos de configuración con config maps, ¿vale? Que los config maps pueden ser un conjunto de variables de entorno, pueden ser ficheros, un punto property que se ponen en algún lugar, ¿vale? Secretos que serían como config maps, pero de contraseña, secretos, ¿vale? Jobs, que son pods que se suben y se bajan una vez, que aquí un rollo guay es el tema de cómo funcionan las migraciones a la base de datos, después hablamos de eso. Y los namespaces, que son clústeres virtuales, ¿vale? Podemos tener un namespace de desarrollo y otro de producción, por ejemplo, ¿vale? Y aquí entraríamos a hablar de una de las herramientas que me gusta, bueno, aquí habría Kubernetes y empezarían herramientas de Kubernetes, ¿vale? Y aquí lo que más me gusta es Helm, ¿vale? Que esa para mí es como la única esencial, así, sin la que no puedes, bueno, podrías vivir, pero bueno, no sé. ¿Qué es lo que hace Helm? Helm sería como el NPM de Kubernetes, ¿vale? O, sí, sería como el NPM de Kubernetes, ¿vale? Lo que hace es que por ahí hay librerías de Helm, ¿no? Y dice, oye, yo quiero un dashboard ahora para mi clúster. Bueno, pues Helm install Kubernetes dashboard y eso te mete ahí un dashboard de Kubernetes dentro de tu clúster, ¿vale? Esa sería una opción de usar Helm, pero realmente la que a mí me gusta es para organizar el despliegue nuestro, ¿vale? Entonces una cosa que podemos hacer es crear un paquete de nuestro clúster, ¿vale? ¿Y por qué haríamos eso? De crear un clúster de... Ah, sí, espérate. Bueno, voy a saltarme esto. Aquí. ¿Por qué haríamos un paquete de nuestro clúster? Porque para actualizar las cosas es bastante más sencillo, ¿no? Vamos a suponer que, yo qué sé, quiero desplegar la versión de GrassQL de subirla del 1.0.1 al 1.0.2, ¿no? Pero también en el frontend, los dos en paralelo, ¿no? Pues yo configuro todo eso en código, hago un paquete nuevo que va a ser mi clúster versión 1.0.3, por ejemplo, ¿no? Y digo, oye, Helm, actualiza el clúster con esta nueva versión de mi infraestructura, ¿no? Y él haría todo lo necesario para poder actualizar todo el despliegue que tú has hecho, ¿no? Actualizaría las imágenes Docker y todo lo que hace falta, pero, hey, salió mal, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, el versionado de las cosas, la configuración que te deja parametrizar todo el despliegue tuyo y lo que estaba hablando ahora, que es el rollback, ¿vale? Lo que te deja... Sí, está reventado, nota. Bueno, entonces, no, si algo va mal, si algo va mal, que, oye, recinto que GraphQL tenía ahí, nos faltó un punticoma, no pongan punticomas en JavaScript, y no funciona, ¿no? Pues, oye, tengo que hacer rollback, ¿no? Pues una cosa que te deja hacer Helm es decir, oye, de la versión que yo había desplegado de mi clúster, vamos a volver a la 1.0.1. Y él baja todos los servicios, balancea carga, hace todo lo que tenga que hacer y te devuelve a la versión anterior. Y aquí, lo que a mí más me costó o entender o asimilar, porque realmente es fácil, pero es fácil cuando no tienes servicios que sean raros, ¿no? Entonces, una cosa que nos pasaba a nosotros era que teníamos un servicio que tiraba migraciones a base de datos, ¿vale? Entonces, claro, yo tiro la actualización de Helm, eso hace una migración con un job, ¿vale? Y se apaga el job. Oye, que voy a hacer un rollback. ¿Vale? Hago un rollback, pero tengo una base de datos mal, ¿vale? No coincide. Entonces, una cosa buena que te deja hacer Helm y como lo solucionamos nosotros es que cuando Helm tiene unos hooks que dicen, oye, antes de actualizar, después de actualizar, antes de haber hecho un rollback y después de haber hecho un rollback, ¿no? Entonces, tú te puedes enganchar en esos hooks y, por ejemplo, le puedes poner que después de haber hecho un rollback tire una migración de la base de datos, pero hacia atrás, ¿no? Que eso es una cosa que se puede hacer con los sistemas de migración, ¿vale? Cosas que se me quedan aquí de herramientas de Kubernetes. Pues quiero nombrar cuatro importantes, ¿vale? Una de ellas es Zipkin, ¿vale? Zipkin lo que hace es que te dan... ¿Saben en el Chrome cuando abren las herramientas de desarrollador que ves así la línea de peticiones que se han hecho y tal? Pues sería lo mismo, pero en el clúster de Kubernetes, ¿no? Te entra una petición, tú la ves en un panel y puedes ver todo el desloce de qué servicios ha invocado, la latencia, cuánto ha tardado, todo, todo, todo eso, ¿no? Después, otra cosa es el stack LK, ¿no? Que LK realmente son tres tecnologías, son Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿no? Y eso es para hacer agregación de logs, para recoger logs de todos los pods, todos los contenedores. Logstash los recoge de los contenedores, Elasticsearch sería la base de datos donde yo voy a tirar todo eso y Kibana pues sería el panel para ver todos esos logs, ¿no? Encima Logstash te los normaliza, parsea fecha, hace todo lo que tenga que hacer y te quedan los logs super guay, en plan, dame los logs entre tal y tal fecha. Oye, dame los logs que tienen 500, porque quiero ver las peticiones que resultaron en 500. Uno que a mí me encantó que vi en el Techfest es la de Scrayer, ¿vale? Que es un paquete de Kubernetes que no es open source, lo tiene en Netflix ahí todavía escondidito, pero lo van a hacer open source, se supone. Que lo guay que tiene es que hace autoescalado predictivo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, oye, Kubernetes cuando me entran muchas peticiones y pasan de CPU, crecen las réplicas, ¿no? No solamente puede hacer eso Kubernetes, sino que además si se queda sin nodos físicos, bueno, físicos, lo que sea, de máquinas de C2, por ejemplo, es que al final es tan virtual todo, al final son máquinas virtuales, bueno, sí. Cuando llega a tener CPU, pues puede levantar nuevas máquinas de C2, ¿vale? Eso es una cosa que podría hacer Kubernetes en sí. Bueno, pues lo que hace Scrayer es que él empieza a aprender cómo es tu tráfico de red, ¿vale? Y antes de que llegue el tráfico de red, él ya está levantando las máquinas y todo lo que le hace falta, ¿vale? Él aprende de los patrones de tráfico y cuando él sabe que ya me va a venir el pico de tráfico, yo ya estoy levantando las máquinas para poder responder eso muy rápido, ¿no? Y ya de última, y aquí termino, es la de Istio, ¿vale? Istio es un paquete de Kubernetes que hace lo del sidecar que le estaba hablando antes, ¿vale? Se instala ahí al ladito de tu pod, ¿vale? Y lo que hace es que intercepta toda la red y recoge métricas de eso, ¿vale? Y eso solamente instalando Istio ya se conecta con otro montón de servicios como Zipkin y Grafana y todos estos que tienen Kubernetes y te da un montón de métricas de todo lo que está basando en el clúster automáticamente, ¿vale? Sin tener que configurar nada. ¿Sabes? Porque lo normal sería que yo programo que cuando los logs punto send al servicio de Logstash o que cuando se accede a la base de datos manda un log al otro servicio. Pues nos quita de eso y nos limpia todo nuestro código y eso lo delego en la infraestructura interceptando la red, ¿vale? Terminamos, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta o algo o algo o algo Gracias.